El 10.5% de la población tiene diabetes y casi la mitad a veces no sabe que lo tiene, así que por eso es tan importante. Es una enfermedad crónica que puede tener muchas complicaciones a corto y largo plazo y la realidad es que una detección precoz y un buen seguimiento y tratamiento ayuda a prevenir todas estas complicaciones. Las complicaciones tienen que ver con muchos órganos, con el corazón, con los ojos, con el riñón y la realidad es que hacerlo con un tratamiento precoz y con controles periódicos ayuda a prevenir todo esto. Si agarramos a tiempo a la enfermedad con una buena educación del paciente, que es lo más importante, o sea que tenga conocimiento sobre alimentación, sobre actividad física, sobre cómo cuidar sus pies y demás, puede tener una buena calidad de vida y obviamente con el acceso al tratamiento adecuado. Obviamente que cuando la enfermedad se agarra más avanzada, requiere de un tratamiento más intensivo y el paciente tiene que poner mucho de sí para poder cumplir todas las metas de tratamiento y evitar las complicaciones. La diabetes es una enfermedad que está aumentando su incidencia y su prevalencia a lo largo de los años. Se cree que para el 2045 va a aumentar un 45% más de lo que está en este momento y la realidad es que está acompañado de la epidemia que tenemos de sobrepeso, de obesidad y de sedentarismo. El 90% de la diabetes son diabéticos tipo 2 que están asociados a estos estilos de vida. Entonces la realidad es que en los últimos años, por el sedentarismo, por la mala alimentación, fue incrementando su número. La verdad es que el universo de tratamiento de la diabetes cada vez se va actualizando, cada vez más. Van surgiendo fármacos nuevos, insulinas nuevas, tratamientos nuevos. La realidad es que nosotros, bueno, acá a nivel del hospital tenemos pacientes sin cobertura médica, pero que a través del programa del Prodiaba reciben la insulina, la reciben y reciben algún fármaco vía oral. No todos los fármacos, realmente, sobre todo los más nuevos, es como más difícil. Los que tienen cobertura médica pueden acceder a algunos de ellos. La realidad es que no es 100% la cobertura, con cobertura o sin cobertura médica, no es 100% la cobertura de todos los medicamentos. Pero bueno, con lo que tenemos tratamos de hacer el mejor tratamiento posible para cada paciente. Cuando el paciente no tiene diagnóstico, digamos, o sea, puede haber síntomas de inicio de la enfermedad, síntomas, digamos, agudos de inicio de la enfermedad, que hay que tener en cuenta, porque puede ocurrir a cualquier edad de la vida. Pero bueno, generalmente, la sed excesiva, el orinar mucho, el cansancio, la pérdida de peso, pueden ser indicios de un inicio agudo de la enfermedad, por eso esos son los síntomas como de alarma que hay que tener. Pero en el resto de los casos, generalmente es una enfermedad silenciosa, que por eso es importante el control periódico de salud, sobre todo en mayores de 35 o 40 años, hacerse una glucemia, o sea, un análisis de sangre anual. El 14 de noviembre, que es el martes que viene, vamos a realizar una jornada en los consultorios externos, o sea, la sala espera de consultorios externos planta alta, que va a consistir en registrar a todos los pacientes que vengan, pacientes diabéticos, estamos hablando con diagnóstico de diabetes, no se va a hacer screening en esta jornada, vamos a citar a los diabéticos, se los va a registrar, se les va a realizar examen físico, peso, talla, presión arterial, a alguno se le puede tomar la glucosa, el monitoreo glucémico en el dedo, se van a hacer charlas de alimentación, charlas de prevención de pie diabético, charlas con respecto a qué es la diabetes y sus complicaciones, y en los pacientes que usan insulina, se les va a dar charlas también sobre insulinización, técnica de aplicación y demás. Y por último, el servicio de oftalmología va a realizar fondo de ojos en pacientes seleccionados con un cupo limitado por un tema de tiempo, esta actividad se va a desarrollar entre las 8 y las 11 de la mañana.